Este video fue extraído de un stream semanal Dejando un like, comentando y suscribiendo te ayudas a seguir trayendo este tipo de contenido Gente, bienvenidos en esta bella y hermosa ocasión Hoy vamos a reaccionar analizando la peor película de alienígenas Del buen youtuber Misa Sinfonía Misa, un besote de la madre Te quiero Misa Corazón, corazón, eh... ¿Cómo se llama? Corazón coreano Eh, por cierto, agradecimientos a los VIP del canal Los apoyan en este bello contenido Saludotas para Jimena Florencia Señor Mikey, Jessica, Pital, Pilatizant Pilatizatin, Pitaliza, Pitote Pepe el Pollo, Samuel García Un besote y para Neo, 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 la madre Los amo demasiado, dejen de ponerse nombres con chinos, desgraciados Ya me estoy dando cuenta No, perro, ya son puros, esos nombres ya son obscenos Loco, muestra, ¿de qué es el video? Me besan con una... Bueno, gente, vamos a reaccionar Epa, saludotas, Juanel Marulanda Canocio, un saludo, perro Un besote de la madre Puro caramel dance Oh yeah, sin duda es un día perfecto Nada puede salir mal El sol está brillando El clima es perfecto Y no ha atropellado a ningún alien en mucho tiempo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No mames No, 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 no puede ser No, 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 por favor, no Esa Esa Está huelido a ese alien, perro Esa película es muy mala Es pésima En DVD Yo ciencia, la intro no tiene que tener lógica Día Misa Parse, ¿cuántas máquinas de arcade, loco? ¿Cuánto pagará a mí ese recibo de luz? Chicos, los años 80 nos dieron cosas geniales La era dorada de Nintendo La música de Michael Jackson El daño irreparable a la capa de ozono por usar aerosoles Y sobre todo, películas de aliens amistosos En los años 80 E.T. no, E.T. era de los 80 En 1982, para ser exactos Surge la famosísima película E.T. el ¡Ay, la madre! Extraterrestre Contaba la historia de un alien y un niño y su amistad El gobierno persiguiendo a este niño y este alien Una historia de aventura, amor y amistad Y al final se mueren los dos ¡Oh, spoiler! ¡Parse, sí! E.T. el extraterrestre ¡No mames, sí, huevón! E.T. valió madres al final de la película ¡Qué final tan triste y deprimente y desgraciado, parce! Se pasaron de madres En los 80 es que incluso había mercancía de él en todos lados Yo, por ejemplo, tengo aquí ahora mismo una playera de E.T. con Michael Jackson No sé cuál es... ¿Cuál es Michael Jackson? ¡Ah, perro! ¡Ay, perro! ¡Michael Jackson! En la otra versión Michael Fue tan famosa que incluso salió un videojuego para la consola Atari El cual fue tan mierda que fue considerado el peor juego de todo el mundo Y las copias que no se vendieron de este juego fueron enterradas en un desierto de Nuevo México Pero eso no importa La película de E.T. fue todo un ex... Pausa Lo que dijo Misa de lo de la consola Atari Del juego que hicieron del cartucho, parce, fue verdad Y eso fue un creepypasta Un creepypasta que terminó siendo cierto Que enterraron las consolas de los cartuchos de ese videojuego Perro, y fue verdad, pasó de verdad Y los desenterraron y todo Que no se vendieron de este juego fueron enterradas en un desierto de Nuevo México Pero eso no importa La película de E.T. fue todo un éxito ¿Y saben qué pasa cuando cualquier cosa tiene éxito? Así es, aparecen copias horribles Así que entonces, en 1988 Los ejecutivos de McDonald's y Coca-Cola dijeron Coca-Cola, ¿viste esa película sobre aliens? ¡Sí, viejo! ¡Fue genial! No me grites Si tan solo tuviéramos nuestra propia película de aliens amistosos Sí, sin duda sería genial Sí Imagínate el dinero que podríamos hacer con ella Y le podríamos poner publicidad si quisiéramos Tengo una idea Así es, Coca-Cola y McDonald's decidieron unir fuerzas y dinero Para hacer una película que compitiera con E.T. aprovechando su popularidad Y básicamente así es como nace Mac and Me Porque Dios nos odia como especie Y de seguro te preguntarás, ¿qué tiene de especial esta película? ¿Qué, acaso es... Es malísima, cara Sí No, y de seguro pensarás que estoy exagerando No Porque para empezar, esto ni siquiera puedo contar como una película Esto es un gigante letrero publicitario Coca-Cola Literal, parce Algo que les voy a explicar Eh, la época de los 80 Fue pucha, pero este Este desgraciado no tiene... Fue pucha, ¿qué le pusieron a...? Yo no entiendo cómo modifican las motos para que suenen tan duro En los 80 hubo una campaña agresiva de marketing De muchas empresas que trataron de meterse a otros entornos Un ejemplo Apple La marca del iPhone Y toda esta madre Apple llegó a sacar cámaras fotográficas Llegó a sacar una línea de ropa Lo más loco Y llegó a sacar... Creo que... No sé si fueron impresoras o qué vergas Pero probaron varios productos McDonald's también se metió a varios negocios Sacaron, por ejemplo, spots publicitarios y canciones Sacaron música McDonald's sacó música Pepsi también tenía como productos por fuera de la línea Coca-Cola también, loco Coca-Cola también sacó cosas Algunos sacaron como consolas Y hasta mejor que en los 90 sacaron colaboraciones con otras marcas super random, loco Entonces el cine fue una de ellas Muchos sacaban como cuestiones... Ah, por cierto Space Jam Esta película También fue con fines publicitarios por si no lo sabía Space Jam La de 1996 Parce La de 1996 Esta película, parce Esta película también fue con fines publicitarios para promocionar la marca de zapatos Los Jordan y eso, loco Eh, Pepsi sacó, Pepsi man Sacó un videojuego ¿Me hago entender? Entonces sacaron muchas cosas para competir en otros mercados Para atraer más gente Y pues esto es lo que está explicando Misa Que se juntó Coca-Cola y McDonald's pues para meterse al cine Y sacar su propia película Fue una jugada bien loca, la verdad Coca-Cola y McDonald's hicieron esta película con solo la intención de hacer publicidad Quisieron verse bien salsa haciendo una película de aliens Y acabaron cagándola horriblemente Porque sí, es horrible Es en serio, muy mala ¿Tú crees que le hubiera dedicado un video completo si fuera una buena película? 32 minutotas Misa Buena monetizado Encantas Ah, nope Escuché sobre esta película y por pura curiosidad compré el DVD Y el Blu-ray Para verla de una vez por todas Y ahora me odio más a mí mismo Y ni siquiera tengo reproductor de Blu-ray O sea, tenía el Xbox pero digamos que ya no funciona muy bien Y mientras disfrutaba de esta bella obra maestra Decidí analizar esta bella película con ustedes, mi audiencia Y así puedan sufrir lo mismo que yo sufrí ¡Nadie se salva! Además piénselo, sería como un video esos de analizar la rosa de Guadalupe Pero sin rosa de Guadalupe y sin nada que ver Solo un poco más doloroso Veamos esta película Par, sea lo curioso que está diciendo Misa Perro, ¿dónde saca estas cosas, huevón? Epa, guapo ¡Wolf, la madre de su para el Harpets! Gracias, guapo Diablos, yo he visto productos que Misa saca De los 80 a los 90 ¿Dónde carajos los consigue? Por Amazon, ¿no? La Play 5 reproduce Pues te pendejo, todavía existen discos en videojuegos, ¿no? Lo siento Mac, mi amigo de las estrellas No dice eso Nuestra película empieza en un hermoso escenario en algún planeta distante ¿Dónde podemos...? Huepucha, pero bombardearon al planeta todo desolado Vamos a ver la belleza de la naturaleza del espacio exterior Muy loco Así es, desde un inicio nos dejan en claro Que esta película trata de alienígenas de otro planeta Y lo primero que nos enseñan de... ¡No mames, qué horror! Parecen, parecen gónadas, huevón No, están horribles No, parce, esos aliens están todos secos, huevón Están deshidratados Estos aliens es que uno rasca el... Parce, échenle crema antiarrugas, en serio Vuelo, agarro una pajilla, la caca en el piso Y empiezo a tomar agua de la tierra Sí, 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 es exactamente lo que hace ¿Pero por qué son tan feos? La madre, están muy raras Quiero que adivinen qué está tomando ese alien Coca-Cola Coca-Cola, misa, está tomando Coca-Cola ¿Qué es lo que sale de la tierra, eh? Adivinen Vamos a dejarlo por ahora, ¿está bien? Luego, nuestra bellísima familia de aliens Se distrae con una nave que está aterrizando en su planeta Y como cualquier criatura inteligente Le lanzan una piedra ¡Dale, dale, güey! ¿Quién puede culero? ¿Dónde estás? Al parecer, la nave espacial que parece proveniente de la NASA Por ser de Estados Unidos Empieza a recolectar pruebas del terreno A recoger piedras Y por accidente ¡No mames, se llevan a un alien! Pira al alien más pequeño Así es, lo aspira, lo... Se lo chupa Entonces, uno de los aliens más grandes se acerca con él Y le dice ¡Qué pedo, güey! Y se lo chupa también a toda la familia Claro que sí, chicos Yo odio todo el tiempo que pase eso Cuando estoy usando la aspiradora Y no me doy cuenta Y de repente me acerco mucho ¡Ah! ¡Ah! Entonces, la nave espacial de la NASA Se va como si no hubiese pasado nada Volviendo a la Tierra Málvula de presión ¡Parte! ¡Parece una monguz! Yo también pensé lo mismo Estoy esquizofrénico Among... Bueno Sistemas hidráulicos desactivados Misa tiene una Dyson ¡Ah! ¡No mames! Abierta de aislamiento abierta ¿Oíste eso? Todo parece estar bien Hasta que de repente ¡Cuidado! ¡Hace algo adentro! Los aliens atrapados salen de la nave espacial E intentan huir del lugar ¡Cuidado! ¡Buenas noches! ¡Salgan, salgan! A mí me encantan las películas En el sentido de que Necesitamos a alguien Que haga el papel de científico Pongámosle lentes Pata blanca ¡Canoso! ¡Que tenga el pelo blanco! Para que digan Es viejito Es bastante inteligente Detallense y verá Detallense y verá, weón Caigan en cuenta esa madre Entre más viejo más sabio, weón En plan de no pe... ¡Canoso y con lentes! Entonces a Santa Claus científico Le dice a sus compañeros No se preocupen Este lugar es de alta seguridad Y todas las puertas están cerradas ¡A la madre, weón! Pero tiene la... Tiene dinamita en la espalda ¡Acerso! ¡Rodele el área! ¡Vamos con cuidado, muchacho! ¡Prepárense rápido! ¡Atrás, muchacho! ¡Dispáralo! ¿Qué es eso, weón? No sé Dispárales Bueno ¡No disparen! ¡Deténganse! ¡Persíganlo! ¡Ay, se lo vio las nalgas! ¡Bienvenido! Lo estamos viendo Se dirige a la alambrada norte Al parecer por todo el alboroto El alien más pequeño Se aleja de su familia Intentando huir de la policía Se agarra de una reja eléctrica Y en pie... Se agarró de la... ¿Qué está pasando? ¡Ya, ya, pa... ¿Cómo carajos pasó De estar en una base militar Ultrasecrata En medio de la nada? No le va a buscar lógica Esto, la verdad ¡Cuidado, cuidado! ¡Con cuidado! ¡Uy, su madre! Pero es que... ¡Qué huevo chale tan feo la madre! ¡Cuidado! La madre sí sobrevivió, perro Creo que me olvidé mencionarles también Que no solo la película es mala También el doblaje Eh, güey, esta cosa me costó dinero Mamá, siguen la ambulancia No se ven tan curiosos Pero... ¿No lo iremos a ver? ¿No hubo heridas? No, no es nada serio, señor Güepucha, el testículo andante ese Era solo algo que se atravesó ¿Cómo de que nada serio? Acaban de chocar como mínimo seis carros Murieron dos personas Y cuatro están en el hospital No, pero normal, todo está bien Parece que no hay nadie Digo que parecía un omelette con dos ojos Debe ser un extraterrestre ¿Quién es que esté ebrio? Seguramente debe ser un S ¿Qué? Un extraterrestre conduciendo ebrio ¡Hijo de puta! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme! Que yo me lo... ¡Un perro! ¡Qué hijo de puta! ¡Mire! ¡Uy, no, Mari! ¡Uy, parce! El humor... El humor acabó en ese año ¡Un perro! ¡Uy, no, la madre! Comedia, comedia En esta escena se nos presentan Unos cuantos personajes principales De la historia Eric, el chico que está tomando Coca-Cola Su hermano mayor Michael Y su mamá Buenas noches Y esa mamá perro ¿Todo bien? ¿Usted dígame? No tardaré mucho ¿Qué puedo con la lámpara gigantesca De dos metros que tiene el señor? ¡Su madre para usarle el ácido! ¡Aquítame señora! Estoy haciendo una revisión solo de rutina No se preocupe, va a ser rápido En ese momento El niño güero Deja su coca descansando Por un rato Y... ¡Parse! El alien no se ve Ni tierno Ni bonito Se ve raro, parce Es turbio Douglas, títase la ropa Para ver los... ¡¿Qué?! ¡Cochino, no! ¿Yo por qué lo leo? ¡Otzeno! Me pregunto ¿Qué estarán buscando? Este se ve rarísimo No sé Está sufriendo ¡No! ¡Omelet! Después de una noche Tan ajetreada El pobre alien puede descansar ¡Oh! Al menos este alien No la está pasando tan mal Me pregunto ¿Cómo le está yendo Al resto de su familia? Pucha, pero ¿Para dónde? ¿Se están devolviendo a México? ¿Qué? Vaya Miren esos autos Sí, guau Nunca había visto uno de esos En mi vida ¿Qué? Te encerraron 13 años En tu cuarto ¡Oh, el alien! Vaya, una gran colina Para correr No bajarás por la colina Hasta que la revisemos ¿Cómo que revisar, mamá? Me sirven perfectamente Las piernas Yo las puedo revisar ¿Qué? ¿Me ves en silla de ruedas ¿O qué? Es grandiosa No mames, misa No mames, misa No mames, misa Mis... ¡Ay, la madre! Híjole, cabrón ¿Me ves en silla de ruedas ¿O qué? Es grandiosa Muy cierto Híjole, la madre Te mamaste, cabrón ¡Oh, no! Chicos, el actor es discapacitado Y usa una silla de ruedas En la vida real Al principio ¿Qué? ¿Qué estaba actuando? Allá va el listado De 17 chistes Sobre sillas de ruedas Que iba a hacer Durante toda la película Misa, eres un insensible Cállese a la verga Gatito, gatito Cielos, arriba de todos Hay una cochera Para dos autos Así es, así puedes La típica familia, perro Con una mansión sota de casa Estacionar su camioneta Y la silla de ruedas ¡No! Es grandiosa Estacionar su camioneta ¡Vamos! Hay una cochera para dos autos Así es, así puedes Estacionar su camioneta Y la silla de ruedas ¡No! Es grandiosa ¡No mames, misa! Muy cierto Hola, ¿cómo estás? Shh Estoy en comunión con los espíritus ¡Oh, no! Ya no quiero vivir en este vecindario ¡Bájese, güey! ¡Oh, por Dios! Todo parece ir muy bien Con esta bella familia Casa nueva, ciudad nueva Nada malo puede pasar ¿Y esto? Tú sabes perfectamente Para qué es eso, güey ¿O qué? ¿Acaso vas por el mundo Con el culo sucio? No mames, misa La madre El doblaje es hermoso Bello Arte, arte Eso es arte ¡Wow! Miren, un actor de los 80 Misa, no mames Terra Nator El coche más poderoso Que ha existido Entonces, mientras los niños Están desempacando sus cosas El alien empieza a hacer travesuras ¡Oh, por Dios! ¡Está embrujado! ¡Sale ahí! ¡Que tú no eres atrás! Tu mamá dijo que es tu televisor ¿Quieres que lo conecte por ti? No, yo lo haré Puede dejarlo ahí Sale pues, ahí te va Eric empieza a notar unas cuantas cosas extrañas en su casa Como que la televisión prende sin estar conectada La regadera abierta de su baño Y pisadas extrañas en el piso ¡Hola! 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 Eric conoce a su vecina, la niña rara La cual se llama Debbie ¡La niña rara, desgraciado! Yo también estaba pensando lo mismo La esquizofrénica esa Y pero no es importante por ahora Algo muy extraño está ocurriendo Había huellas de pies aquí Alguien estaba en mi baño Dándose una ducha Su madre ¡Qué madrazo! Alguien estaba en mi baño Dándose una ducha Sí, la jara Está buena la edición En medio de la noche El alien se despierta con ganas de hacer desmadre Y esto es exactamente lo que hace al día siguiente De repente y sin razones El alien empieza a destruir toda la casa Haciendo hoyos en las paredes Cortando pedazos de puerta Desacomodando todo en la casa nueva ¿Por qué perro desgraciado? Este se hizo el desmadre ¿Por mamón? Supongo No hay ninguna razón Para hacer todo esto Michael Eric ¿Pero qué rayos han hecho? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Son plantas? ¿Qué tienen? Todo está arruinado ¿Cómo que arruinado, señora? ¿No exagere? O sea, si no quiere las plantas Simplemente ¡Dámonos de aquí! ¡Fue la criatura extraña! ¡Yo la vi! La casa está toda destruida ¡Ay, tampoco, la madre! ¡Vaya viva a Latinoamérica! En esas casas de... Me voy a cerrar los hijos, la madre Le puso fue plantas dentro ¿Qué quieres que diga? ¡No quiero que me digas nada! Güey, ¿qué tiene de malo? Se ve bien chido ¿Qué discusión, parce? Yo le alzo la voz a mi mamá Y me, 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 me Me pega, perro Yo no podría vivir ahí A menos A que se aparezca una criatura ahí salvaje o algo No, ahí sí, ahí sí, ahí me cago Al estar llorando desconsolado Eric sale de su casa Y perro La niña, parece la niña Recibe un silbido afuera O el alien Para esto la vecina de... ¡Ay, yo sé! Perro, mire Yo crecí viendo películas americanas Yo soy fan, la madre Yo soñaba con vivir en esos vecindarios Celebrar Halloween Disfrazándome, pidiendo dulces La madre Ir a la universidad Eric sale de su casa Y se da cuenta que Eric está en su patio No, se va a rodar a este loco No, no Hijo de pucha Pero ¿qué le pusieron a las ruedas, perro? ¡Manche tu madre! ¡Ay! ¡No mames! ¡Manche tu madre! Bueno, se notó que fue un manichí, ¿no? ¡Manche tu madre! ¡Ay, perro! Se nota que es un manichí, weón Se va a amarte que excelente forma, que salto tan increíble el niño se va a ahogar cabrones hagan algo como van a dar huevona que buen plan gracias no se me había ocurrido al parecer el pequeño alien vio a eric caer va a saltar para ayudarlo eso es muy heroico en su parte puta se ahoga el alien bueno pero mentira el alien activa su modo jet y eric sale del agua sin problema con todo y silla la madre eric aquí arriba dime algo lograron verlo que mi clavado con backflip estuvo bien chido por suerte eric par se enojo a la mamá eric estas bien perros acaba de caer de un acantilado a un rio eso no tiene lógica verdad que esta bien el alien esta mamadisimo tiene fuerza y por si las dudas llega un medico a revisarlo y aqui es donde eric la cagó eric le comenta al doctor que ha visto una criatura un alien y recuerden que este es un alien que se escapó de las oficinas de la nasa por lo tanto el gobierno sabe de su existencia tu madre me dijo que has estado viendo cosas quieres hablar sobre eso no todo esquizofrénico esquizofrénico es que hizo que puedo pasar quien es esta siento lo que te paso la vecina tiene una hermana mayor hola la madre y no es por nada chicos pero ah pues perro la menor y la hermana mayor y el hermano mayor y la mamá divorciada trabaja en mcdonalds no mames espere espere están llamando parce espere hola padre trabaja en mcdonalds no mames vuelve igualita mcdonalds por que no suena bueno la musica perro la arcajera mcdonalds vamonos ya dev de acuerdo descansa ahora nos vemos luego de gracia por que eres tan rara oye por que no invitas a eric al cumpleaños de britney mañana britney spierce te gustaría claro entonces hasta luego hasta luego eric recuerda hacer tu tarea de matemáticas nunca entenderé por que hablan así huevo en los doblajes de aquella época que te repongas adios hola ay no y sentí un crostillón en la cola no mames hola soy michael hermano de él hola no sé que es el papel higiénico yo soy courtney hermana de debbie si en mcdonalds eso no eso no pasa si ya sabemos cállese de los hicos si ahí estoy por que no pasas por una gran hamburguesa hola publicidad reference eso venden en mcdonalds en esta escena explican por que se mudaron a una ciudad nueva y es el tybor sea la señora de hecho de que su mamá empezó a trabajar en una empresa que por cierto la mamá trabaja en sears así es otra de las empresas que le dieron dinero a la producción para hacer esta película la cual ahora está en bancarrota ¿sabes lo que me gusta? su madre ¿gustaría? una hamburguesa ven lo que digo la publicidad ni siquiera es útil además no es como que vamos a querer comprar en el mcdonalds solo porque ellos nos dicen no me pagaron en serio después de esto hay una escena donde está el pequeño alien triste ay parce pero usted sea muy feo solo pero me importa hasta las tetillas se le ven raro esa misma noche oh no hay algo en ese bote acaso es otro alien un mapache un mapache huevón ok es solo un mapache realmente no importa mejor hablemos de ti estás saliendo con alguien eh ya se la está ligando no mames la conoció así ya se la está ligando pero desde los 90 eran unos degenerados interesante y tu mamá es mayor que tú entonces decidido en descubrir que rayos es esa criatura que lo está siguiendo eric decide poner vasos de coca cola en lugares estratégicos para atenderle una trampa ni parce esa niña perro reclútenla métala a un reclusorio huevón ya que estás haciendo aquí ponte esto que es lo que vas a hacer es solo precaución ay su madre toma los cables ven amarrate el aspirador en la espalda lo vamos a aspirar lo va a aspirar como sabe como sabe el niño que el alien es aspirable o sea lo es pero como sabe pero como sabe huevón no tiene tanta lógica para hacer las trampas que pusieron parecen estar atrayendo al alien lista lo tiene lo tenemos baby estás muy feliz no de haber capturado al alien a su madre huevón perro que le va a decir a la mamá cuando llega a la casa toda mechoneada que diablos está pasando en esta película miren esto ya parece película mejor perro se madrieron a la pobre muchacha que hizo Freddy que huevón parece un Blaine Blaine la madre parece un Blaine Blaine bien no estoy bien huevón madre a la que le pegó ese galo tu muerta está en la aspiradora ¿qué? ¿de qué rayos hablan? ya te lo había mencionado se trata de Mac ¿quién? ok aquí está bien Mac ¿por qué Mac? Mac Donald's a su madre ya la agarré ya la agarré al tigre a la pinche traducción pero en este momento Eric nombra al alienígena como Mac y en inglés Mac significa Mysterious Alien Creature o criatura alienígena misteriosa bueno en español no suena chido pero por eso yo para que era matona se llama Mac Mac y yo no tiene nada que ver con las hamburguesas tenemos que no mames sacarlo de ahí dame una soda no lastimamos mucho verdad no entiendo el perro el azúcar lo mantiene vivo ¿o qué? no tanto si yo hubiese querido lo hubiera matado lo hubiera hecho cagada parece cansado está más turbado que nunca puede ser real es increíble esto debe ser lo que beben en su planeta no mames es correcto eso es lo que tomó en su planeta está hecho de Coca-Cola si su planeta está hecho de Coca-Cola y es lo que tomó son aliens que viven en un planeta en el cual en lugar de agua hay Coca-Cola el gobierno la extrae con sus naves espaciales y la venden aquí como bebida embotellada y ese es el origen de la Coca-Cola ¿qué? ¿no es obvio? se mamaron también esquizofrénicos es mamá ahora que el guión y la trama de esta película la hicieron con las nalgas vamos a decirle no le hablen sobre mí por favor mamá se volvería loca se voló de la casa la madre la madre de un alien esa niña tiene problemas esa niña que a unos años se pinta el pelo de color no sé azul, rojo yo no sé ni quién chingados eres niña debido al apagón policías del área se acercan a parce, ¿se dieron cuenta que el hermano no dijo nada porque estaba la loca esta metida en la casa? qué random a la zona y al escuchar las sirenas Mac huye despavorido y asustado ¿qué sucede? se fue la luz en todo el barrio Michael ¿están tranquilos? sí, pero mejor ven a ver eso él huyó de nuevo lo atrapé con la aspiradora para probarle a todos que existe todo es cierto mamá yo lo vi no, sí les creo buenos días güey, me encanta que en esta película siempre necesiten que el alien agarre cosas pero no quieren mostrarlo en cámara y solo usan un brazo muy largo oye, ¿me puedes pasar mi botella de agua? eso toma tu tiempo ya casi tú tranquilo o sea o sea, no me urge al parecer durante la noche el alien volvió y arregló toda la casa y la dejó como si fuera nueva como si fuera por arte de magia lo cual no entiendo no especifican que el alien tuviera poderes mágicos o algo así no puedo creerlo esto es algo increíble gracias chicos realmente se los agradezco esa señora está trastornada perro esa señora tiene problemas nosotros no lo hicimos él volvió solo piénsalo nosotros haríamos algo así es verdad mis hijos son inútiles bueno buen punto quietos perros quietos quédense donde están a ver vieja ven y dímelo a la cara estás en el barrio equivocado no mames y por alguna razón supongo que para que la película dure mucho hay una escena larguísima de Eric y su mamá haciendo ejercicio por alguna razón de repente y sin ninguna explicación los perros del vecindario empiezan a perseguir a Mac no sé por qué huele a croqueta supongo casi me caí de hecho esta escena es muy importante para la película porque los perros simbolizan cuando no es cierto no significa nada no sé por qué está al día siguiente un señor con traje va a la casa de nuestros héroes y ellos reconocen al señor que es el mismo que tenía la lámpara grandota que estaba buscando algo está aquí y qué es todo esto pajillas y flores no no comprendo va cabrón cómo entraste los niños empiezan a no mames el de gracia ya está todo confianzuito cuenta de que el alien probablemente está deprimido y empiezan a preguntarle que en dónde se encuentra su familia está triste cómo por qué por qué lo sabe que está triste la madre dame esa soda larga de mi casa ten quieres un poco amigo no mames pero apúntalo lo le va a darte el pobre alien vamos amigo no te preocupes toma un poco estufa no seas grosero güey tienes una familia por dios hay más como él tres pregúntale de dónde viene apunta hacia mi escuela sí así es niña viene de tu escuela es tu pinche profe de inglés creo que es mi esa niña no tiene casa o qué huevón mamá qué vamos a hacer ahora no se preocupen niños yo me encargo pero qué no mames mi sala está haciendo creo que está cambiando el volante de su silla de ruedas eso era un chisto que baby las sillas de ruedas no tienen y para no dejar al extraterrestre en casa eric lo disfraza de oso de peluche para tenerlo siempre cerca con él y por cierto se ve aterrador qué pasó qué sé uy su madre qué es eso piensas que no se van a dar cuenta entiende que no podía dejarlo ahí síguelos oye eric cuánto tiempo llevan juntos oh mucho tiempo es uno de esos nuevos osos computarizados pero dices que ya tiene mucho tiempo así es le pusieron nuevos microchips increíble sí así es estos usos modernos siempre tienes que estar actualizándoles el software no puede ser el mío todavía porque está cargando y bueno como mencionaron en el día anterior los niños fueron invitados a una fiesta a la que felizmente asisten y quiero que adivinen dónde es la McDonald's pero en McDonald's así es la fiesta es en McDonald's y no sé si ustedes lo sepan pero McDonald's es el lugar perfecto para las fiestas porque hay no mames payanos ese es Ronald McDonald ¿qué se supone que haga una persona después de media hora de estar viendo una película y aparezca Ronald McDonald's? así de lo nada todo está perdido así es en nuestra película de Alien aparece Ronald McDonald's no se parece no es una referencia es Ronald McDonald's hola ¿qué tal? ¿cómo están? mmm lindoso jajaja ¿qué sucede? todo tétrico hueón en esta película y por supuesto ocurre lo que siempre pasa en todos los McDonald's del mundo todo el mundo baila baila por alguna razón parce yo nunca entendí eso de las películas de los 80 a los 90 ¿por qué tenía que bailar a veces? no había lógica era necesaria una escena de baile y este desgraciado bailante western o se la madre ¿por qué bailaban por todo? era como una obligación ¿no? ¿qué usted? vende ¿y por qué él no baila el niño? ¿no odian ir al McDonald's mientras todo el mundo está bailando? yo lo odio nunca puedo comer a gusto y siguen bailando por un momento olvidé que esta película lo trataba sobre un alien ¿qué estará haciendo Mac? estaba ahí ¡ah! ¡su madre! no, por favor contrataron a un enano hay que ir metido un enano ¿verdad? no puedo no puedo lo siento güey ese no tiene lógica está muy raro me da miedo tengo cosas que hacer pero misa ¿todavía no terminamos? hey no no güey para esto los agentes del FBI estaban persiguiendo a los niños hasta el McDonald's y notan el comportamiento extraño del oso así que llaman a refuerzos para capturarlo traen un auto y a la be**a casi atropellas a esos niños güey la madre ¿cuántos niños fueron invitados a esta fiesta? la madre güey pero un domingo sin mucho que hacer los agentes empiezan a perseguir a los niños y da comienzo una persecución perro ¿qué tiene esa silla de ruedas su madre? ¿qué tiene esa silla de ruedas fue pucha? eso corre más que un camar güey un Ferrari ¡Eric! ¡Que me escapen! algo le pasó a su familia sigue apuntando hacia la misma dirección ¿qué chica tan guapa? hay una mueblería en Poundell cerca de donde ocurrió el accidente tendremos que ir allá sé que no les interesa lo que yo pueda decir pero creo tienes razón cállate tienes razón sí la madre bueno ya terminamos la reacción parce me largo a dormir tiene que durar una hora la reacción la madre bueno sigamos si es verdad se me olvida esta madre ¿qué no te cae bien? no les interesa lo que yo pueda decir pero creo tienes razón cállate ¿qué no te cae bien? por supuesto que sí pero creo que es algo arriesgado nos van a atrapar tarde o temprano no tenemos nada que perder es cierto si ya nos van a arrestar deberíamos cometer crímenes y así es como nuestro cero es parte la madre en búsqueda de la familia de Mac a ver si le gusta esto denle una zanahoria una lechuga perra una manzana a ver pura comida ahí toda no ¿a quién quieres ser pendio? no se lo diste niña se puede ver todavía que lo tienes en la mano hemos pasado caballos por todo el camino ¿no vieron eso? ¿qué? había un caballo vaca güey era como una combinación entre un caballo y una vaca tengo que tomarle una foto después de horas estar manejando en el desierto llegan a una cueva donde Mac al parecer presiente que está su familia ¿seguro que aquí es? vamos sube mi espalda ten cuidado yo sé que todo el mundo está muy optimista pero ¿qué tal si son peligrosos? tiene razón y así Michael con un par de huevotes y con Mac en la espalda entra a la cueva y como era de esperarse los encuentran pero por desgracia han estado mucho tiempo en el sol sin tomar una Coca-Cola así que su familia está muy feos y no sé si ustedes sepan pero está científicamente comprobado que a los aliens se reinician picándoles el ojo no mames no mames no puedo creer no puedo creer que la forma de reír los de dale Coca-Cola a la madre revívanlos a punta de Coca-Cola son amigables pronto lo averiguaremos solo quedan dos yo tengo una pregunta si le dan big cola si le dan big cola lo mandan al más allá sodas está bien vamos así es y si no están muertos la Coca-Cola les dará diabetes y se morirán solos es tan tierna no lo es todos parecen un es es horrible la madre es croto consiguen lo suficiente y rasurado fuerza y el papá se levanta y dice quienes son ustedes en donde estoy ay mijito te extrañé mucho besame ay papá no pero si la familia de Mac revive gracias al poder de la Coca-Cola y así nuestros héroes y la familia alienígena vuelven a casa pero no sin antes parar en una tienda de conveniencia en medio del camino y luego pasa esto no casi su madre eso es robar huevón ey 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 vieron eso el papá le sacó el dedo le sacó el dedo oh no madre huevón que referencias esos si eran chispas películas de aquella época valían la pena la respiración y la sed de soda la familia de no madre alguien se bajan del automóvil y causan un alboroto oiga deja eso ahí señor porque este pepino es tan grande que es eso no sé pero sáquenlo esperen tranquilo deja eso enseguida repentinamente el papá alien se roba el arma del guardia de seguridad dame el arma que loca esta arma no tiene el gatillo un poco sensible dame el arma ven acá muchacho no disparen son inofensivos no no disparen a una guardia no disparen tiene un arma señor ah no si entonces si disparen ok de repente está llegando mucha policía y se está poniendo un poco tensa la cosa no saben como conducir detenlo oh no eric se dirige hasta los aliens ese niño tiene mucha fuerza en las manos para mover esa silla de ruedas con tanta facilidad pero no olvidemos que los aliens son buenos y que no tienen malas intenciones o bueno eso hasta que el papá alien le empezó a disparar a los policías no mames no es por nada pero una balacera en medio de una gasolinera no es tan buena idea no mames que diablos huevos de que trataba la película puta ni alien ni alien versus depredador es tan violenta eric eric voy a ponerlo eric por favor no jodas lo acaban de bombardear eric a un lado a un lado soy doctor así es soy doctor he visto muchos como él muertos soy doctor de mierda no mames que vive de mierda doctor ¿qué? 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 no hay nada que hacer lo siento y ya que pasó todo el caos por alguna razón llegan los agentes del FBI con su mamá no sé como mamá ey ¿qué onda? no nos morimos no te harán nada no te harán daño ¿qué onda? se están echando plomo perros pero por un milagro los aliens se encuentran piedad y culpa y usan sus poderes mágicos de alien para poder salvar la vida de eric por el poder de la y griega y como si se trata hace de un milagro eric vuelve a la vida eric perro acaban de bombardear la gasolinera está intacto el muchacho no se le quemó ni un cabello cabrón volvieron madres la zona no le gustó muy lógica esto pasaron varios días desde aquel incidente el gobierno de Estados Unidos estaba en deuda con estos alienígenas por haber salvado la vida de eric así que lo mínimo que podían hacer era ayudarles a volver a casa pasaron las semanas y crearon una nave espacial los aliens volvieron a casa y vivieron tranquilamente eso no pasó eso no pasó ni por el caso que hermoso final se imaginan que el final fuera otro y que no se el gobierno de Estados Unidos les haya dado residencias americanas o algo y que hayan quedado en la tierra a vivir estaría genial verlos así vestidos como personas normales a pesar de que ni siquiera hablan el idioma ni nada sería super estúpido pero a ver como acaba esta película les expreso mis más sinceras felicitaciones no jodas parza esta madre no tiene lógica son ahora ciudadanos de los Estados Unidos de América vaya madre esté turbio weón me voy a dar un tiro de las bolas así es así acaba la película muy bien quien escribió esta mamada le dieron residencia estadounidense diablos le dieron residencia estadounidense perro alguno de ustedes tiene visa de los que están acá en el chat tienen visa ahora son miembros de los Estados Unidos dios bendiga América tienen un corvette rosa de repente saben manejar y allá van manejando en su maravilloso corvette de lujo lo bueno es que esto ya terminó ya no tenemos que seguir viendo esta película bombardean ahorita todo el planeta fin de esta historia ¿verdad? volveremos no, no, no no vuelvan perro creense así esto no hay no hay necesidad de segunda parte escúpelo weón escúpelo pensé que iba a ser peor pensé que le iba a tirar algún alcantilado no sé ahí me cae en misa me cae bien en misa sinfonía por eso perro trastornado igual que yo ya no quiero pensar en aliens necesito no pensar en marcianos camarero dame lo que sea necesito olvidar mi problema ¿qué video tan interesante? espero les haya gustado y la hayan pasado bien viendo este video me tardé mucho haciendo este video porque vi la película como 5 veces y mi mente se empezó a deteriorar cada vez que la veía les juro que no la estuve pasando muy bien pero espero igual lo hayan disfrutado y recuerden darle like al video y suscribirse si no lo han hecho compartanlo con sus amiguitos ah y quería también dejar en claro que este video no es publicidad pagada de ninguna forma no me pagaron por absolutamente nada de esto o sea sé que mencioné muchas veces varias marcas pero no no es publicidad no me pagaron ni nada y para comprobarlo no es cierto no es cierto pero bueno solo quiero aprovechar el final de este video para recordarles que estoy haciendo más música últimamente hice el remake de la canción de tarde para el plan B está en spotify ya la puedes buscar también hice canciones nuevas como la de no es verdad le hice un videoclip en el canal secundario ahí está no está flotando mira que loco espero les gusten pronto más cositas así pero bueno chicos volvemos a la programación habitual así es no no es cierto esa no es la voz de pero bueno chicos volvemos a la programación habitual esa no es la voz de Mr. Phillip no no es cierto estoy trabajando en varios videos al mismo tiempo así que te digo todos los videos igual espero que tengan un bonito fin de semana los quiero mucho pórtense bien soy Misa bye que random que random la madre ese alien se parece a mi prima no tiene lógica la verdad ahora que lo pienso la madre es como una rancera una película completa no es lo que sea lo que sea lo que sea está